María es licenciada en psicopedagogía, además después tiene un posgrado en autismo y TGD, déficit de atención y dificultades de aprendizaje. Es directora de Libres de Bullying, creó Libres de Bullying, que es la organización que quizás más fuerza hace por el tema de la violencia en Argentina, autora también de dos libros, realmente los recomiendo a los dos, los voy a mencionar para que vayan a la librería mía y los adquieran, Bullying como prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar y Ciberbullying cuando el maltrato viaja en las redes. Hace muchísimos años que viene trabajando esta temática, realmente para muchos de los que la conocemos, para los que no, después van a buscar la información que tiene publicada, porque realmente es muchísima. Pero para los que la conocemos, ha sido una mentora, una guía en cómo abordar esta temática. Por eso creo que lo más importante y creo que fue muy interesante que les voy a contar una infidencia. Yo la quiero muchísimo a María, pero con toda mi timidez le dije, María, ¿podrás estar? Sí, Javier, ¿cómo que no? Y María iba a estar hoy a las 3 de la tarde. Yo me confundí porque teníamos una sesión pregrabada que podíamos mover, esta que vimos de Twitch y de TikTok, ¿no? Y realmente esta mañana caí en la cuenta, ella me hizo dar cuenta, y bueno, nada, está acá a las 5 de la tarde, en un horario que seguramente ella tenía algo que hacer. Así que nada, ya María, sos confitriona, si querés compartir y comenzar, nosotros nos vamos a poner a disfrutar de este espacio contigo. Hola, hola a todos, a todas. Javier, gracias. La verdad que yo a mí siempre me dijeron que tengo el no difícil, no que tengo el sí fácil, sino que tengo el no difícil en el sentido de que soy lo menos indicada para armer estrategias, para hacérmela difícil, para decir que no puedo cuando puedo, para no sé postergar una respuesta, si yo estoy libre y respondo, y no tengo ningún problema en que se me vea disponible. Parece que viviéramos en una época en donde todos tenemos que hacernos los que no estamos disponibles, ¿no? Y bueno, cuando pueda, cuando tenga un rato veo si contesto o no, y a mí eso me genera mucho conflicto interno, porque yo no soy así. Entonces, si yo hubiera tenido realmente algún imponderable a las 5 de la tarde, pero la verdad podía cambiar, no había ningún problema, y ya, ¿quién no se equivoca? Estamos, después de un año de trabajar con las pantallas y de organizarnos como podemos, y de construir entre todos espacios, me parece que cuanto antes podamos despejar ese tipo de tonterías, por no decir otra palabra, ¿no? Creo que cuando uno está disponible lo tiene que mostrar. Insisto, no me sale de otra manera, así que gracias, gracias por la invitación, me pareció sumamente interesante poder generar estos espacios de quienes hablamos español, yo prefiero nombrarlo así, porque al menos en la temática de bullying, que es la que a mí me quita el sueño hace 30 años, creo que hay como una gran propaganda de lo que es anglo, ¿no? De todos esos programas que parecen ser exitosísimos en Finlandia, en Noruega, y la verdad que yo no me identifico con esas poblaciones, me parece que trasladar o traspolar o traer ese tipo de programas de manera crítica a nuestra región, genera también un montón de problemas extra, los que ya tenemos. Pero bueno, yo preparé una presentación para hoy, espero poder compartirla, si no, Javier, vos me vas a ayudar, a ver, creo que la tengo acá, y no suelo hablar con presentaciones, bueno, de hecho ya la abrí en la parte que termina, pero voy a hacerlo hoy para que me pueda organizar un poco en el tiempo, como bien también te decía Javier, a mí me cuesta mucho acotarme en el tiempo y en el espacio, y acá sin tener la cercanía con ustedes, por ahí me cuesta un poquito más. La idea, el pedido, y me parece que lo interesante es empezar a pensar en cosas que nos sirvan, en estrategias positivas, no consejos ni tips, sino en pensamientos o ideas que nos ayuden, yo recién escuchaba la charla anterior, que nos ayuden a construir un espacio, que nos ayuden a construir huella, que nos acompañen en estos errores que vamos cometiendo todos, y para poder meternos de una en la problemática, yo quiero que hablemos de qué es bullying, porque así como vengo trabajando hace tantos años, también reconozco que al principio, cuando yo empecé antes del año 2000 a interesarme por esta problemática, no sabía cómo se llamaba, yo veía el problema pero no tenía un nombre, y fue después, cuando me pude conectar a una computadora después del 2000, vi que, un noruego casualmente, ya lo había nombrado bullying, entonces a mí me sirvió para poder armar un marco teórico, para poder saber, entender, comprender, transmitir, adopté la palabra bullying, lo que nunca me imaginé, es que después se iba a mediatizar como se mediatizó, se iba a empezar a extender el término para definir situaciones entre adultos, una burla, una cargada, una, no sé, lo que fuera, en la televisión, en la política, en el periodismo, se empezó a usar la palabra bullying. Y yo acá siempre vuelvo a la definición, pero porque tiene un sentido, ¿por qué hablo de bullying? Porque voy a hablar de ciberbullying, entonces vamos a ver de dónde surgió el problema. Yo los invito, para que entendamos de qué estoy hablando, los invito a que se imaginen todos ustedes, si se tengo que tomarme, agarrármela con alguien, seguramente Javier vas a ser mi elegido, porque tenemos confianza y yo también te quiero mucho, así que me voy a permitir jugar con vos, pero yo les pido que se imaginen, que recuerden más que imaginar, espero que lo tengan bien presente en la cabeza, tengan bien presente algo que les dé vergüenza de ustedes, de la actualidad, o de cuando eran chicos, eran chicas, bueno, algo que de verdad los haga avergonzar, no se lo tienen que decir a nadie, simplemente tenerlo en la mente, tenerlo en la cabeza, visualizarlo, y también sepan que yo tengo una hija que es muy capa en informática, que es una chica sumamente apasionada por el mundo de la computación, y que tiene habilidades, tiene la habilidad, por ejemplo, de hackear, es como es buena persona y trabaja como hacker bueno, no hace macanas, pero si yo quisiera, ahora con los nombres de ustedes le podría estar mandando con mi teléfono los nombres para que me averigüe algo de ustedes, y que si puede, a lo mejor, sepa eso que están pensando, esa imagen, obviamente es un juego, pero imagínense si con la ayuda de mi hija hacker, yo tuviera las imágenes que ustedes pensaron respecto a lo que a ustedes los avergüenza, de la actualidad, del pasado, yo obtengo inmediatamente esas imágenes. Y como tengo un día, no estoy tan buena hoy, le di el horario a Javier, pero la verdad que hoy tengo ganas de hacerme famosa por otra cosa. Entonces, tengo muchas ganas de tener mucho poder de que todos me sigan a mí, y una de las herramientas que yo aprendí por X motivo, que hacen que la gente me quiera y me siga, no sé si me quiera, pero que me siga, es que yo puedo exponer esas imágenes. Entonces, yo tengo las imágenes de las vergüenzas de cada uno de ustedes, que creo que somos como 160, y voy a ir pasándolas, ¿no?, una por una. Voy a ir mostrando eso que a cada uno de ustedes los avergüenza, que les da miedo que se sepa, yo tengo todas las imágenes, una por una, y especialmente las de Javier, ¿sí? De cuando se le rompieron los pantalones, ¿sí? O las de Eugenia, ¿sí? Cuando la oficina salió en esa situación, o metí el teléfono en algún momento sin que ustedes lo supieran en el ascensor o en el baño. Entonces, yo tengo todas estas imágenes de ustedes, me quiero hacerlas muy importantes, y además tengo contactos con las redes sociales, puedo contactar a Facebook, puedo contactar a Instagram, o puedo contactar con los aeropuertos, las autopistas, la televisión, y empezar a exponer esas vergüenzas de ustedes a la vista de todo el mundo. Específicamente las de Javier, pongámosle. Entonces, Javier va a ver que su vergüenza está en las gigantografías de la autopista, está como página de inicio, como foto de portada de Netflix, o de lo que fuera, y aparece la vergüenza. Bueno, cuando hablamos de bullying y ciberbullying, hablamos de eso que ustedes sentirían en caso de verse expuestos a la humillación constante ante un público de pares que ustedes necesitan como amigos, como sostén. Pero esto es entre niños o adolescentes, no estamos hablando de adultos. Cuando nosotros hablamos de un adulto que discrimina, humilla, desprecia, menosprecia, burla o expone a un niño o niña o adolescente, estamos hablando de abuso de autoridad, y pasa la intervención por otro lado. Por eso, para hablar de bullying, tenemos que hablar de pares, que en lugar de vincularse de igual a igual, empiezan a, de alguna manera, uno queda sometido al poder de otro. Y esto lo obtiene, o esto se da, gracias a que existen un montón de espectadores, que podemos, en otra oportunidad, desarrollar a ver por qué uno se suma o no se suma, por qué pide ayuda o no pide ayuda, pero lo cierto es que quien queda expuesto la pasa muy mal porque no tiene ningún amigo, conocido, o compañero, o lo que fuera, que corte con este círculo de humillación. Entonces hablamos de bullying cuando es sostenido, cuando es intencional, cuando es reiterado, cuando se da entre pares, y cuando esto se lleva, hablábamos de vergüenza, una cosa es la vergüenza en un aula en donde hay 20, 25 compañeros, y otra vergüenza, mucho más fuerte, es la que tiene que ver con esto que les acabo de mostrar, con aparecer en todos los portales de la escuela, en todas las redes, no alcanza con mi escuela, sino que los de la escuela de enfrente también tienen mis fotos avergonzadas, los de otro barrio también pueden llegar a tener mis vergüenzas, y si yo me cambio de ciudad, también se puede llegar, porque eso es lo que tiene el espacio digital. Seguramente ya lo vinieron trabajando hoy, pero el espacio digital no es un espacio concreto, no empieza y termina un horario determinado, se mantiene a las 24 horas, perdura, o sea que yo una imagen de hoy la puedo recuperar dentro de dos años, y si yo hoy tenía un mal día y a mí me sacan una foto, y después esa foto yo cambio, pero dentro de dos años la quieren utilizar, se puede utilizar. Por eso la importancia tan grande de la huella digital, y cómo tenemos que trabajar con los niños y las niñas para que construyan una huella digital de la cual no se avergüencen en un futuro, que para nosotros es muy próximo, porque sabemos que los años no duran tanto, pero que para los chicos a veces aparece como muy alejado, y más si son adolescentes, en donde los tiempos, la construcción subjetiva del tiempo es tan diferente. Entonces en el espacio digital no hay fronteras, de hecho estamos acá reunidos de distintos países, a distintos horarios, y esto se va a poder repetir, después se va a poder volver a ver, se pueden enviar las capturas y los textos y los powerpoints. Entonces cuando hablamos de ciberbullying hablamos de esa intención, de esa vergüenza, de esa humillación, pero que además está con una lupa agrandada, y que además está descontextualizada, porque cuando uno queda en ridículo en el aula, más o menos el contexto queda claro para todos, si eso fue filmado y fue repetido después, el contexto fue modificado y ya la risa, la cargada, la burla, o cómo se ve a aquel que fue humillado, también es diferente. Entonces hasta ahora lo entendimos en el sentido de la humillación y la vergüenza, y este papelón que uno siente que pasó, y del cual no tiene retorno en el mundo adulto, lo trasladamos a los niños y entendemos lo que es el bullying y el ciberbullying, y vamos a pensar ahora en qué lugares puede suceder, porque también hay una gran confusión respecto a los chicos y a las chicas. ¿Dónde están? Están todo el día en internet. Mi abuela cuando yo era chica se quejaba de que yo estaba todo el día mirando la televisión, y que toda la culpa de todo era de la tele, cosa que sabemos que no era, y que además sabemos que la tele se quedó, o sea que por más que mi abuela haya protestado y se haya enojado, porque a mí me dejaban ver la tele, de hecho se mantuvo, nadie me la quitó y nadie la hizo detonar. Todos esos avances, ya no podemos hablar de nuevas tecnologías, me parece que es ridículo, la tecnología, los dispositivos, los celulares, las compus, las tablets, o sea el dispositivo que siga y que mañana a lo mejor lo van a tener, lo vamos a tener incorporado en un dedo, eso vino para quedarse. Entonces pensemos ahora en dónde están los chicos. Yo también les cuento que cuando empecé, obviamente les decía antes que di con Dano Albeus, gracias a que tuve mi primera computadora, y además de tener mi primera computadora con internet como para poder investigar, también me llamó mucho la atención, en ese momento, año 2001, creo que era 2002, o 2000, había salas de chat, y esas salas de chat eran absolutamente anónimas, a nadie se le ocurría que iba a aparecer uno con su propio nombre, con su DNI, con su cara, con su foto, en un espacio digital. En ese momento nos inventábamos nombres y entrábamos a los chats. Y este chat era muy simpático, era con unos muñequitos, como si fuéramos dibujitos, y nos poníamos el nombre y entrábamos a paisajes que parecían historietas, o que parecían campos, o bares, o teatros, y yo me acuerdo que en esa época entraba, y ahora voy a delatar, voy a develar mi edad, pero en esa época, si alguien se va a enterar, en función de los años que tenía en ese momento, yo entraba a la sala de 30 a 40 años. Entonces un día entré, y claro, yo entré, y me empezó a hablar un mexicano, un mexicano llamado Serafín, y me acuerdo que conversábamos nada, conversábamos respecto a dónde vivís, y cómo es, y qué te gusta comer, nada comprometido de nada, ningún tema escabroso en los primeros tiempos. Pero un día Serafín me pregunta cuántos años tengo, y yo le dije 37 o 38, no recuerdo, y él me dijo, órale, es que yo tengo tan solo 12 años, y en ese momento yo sentí que se me había caído una casa arriba de mi cabeza, porque me sentí sumamente culpable, yo sentía que yo había engañado a este niño, y en realidad el niño se había disfrazado de adulto, y había entrado a una sala que no le correspondía, pero claro, ¿quién dice lo que corresponde y lo que no corresponde en el mundo digital? ¿Quién está pidiendo documentos a la entrada de un chat, o a la entrada de una red social ahora, o de un juego en red? Bueno, en ese momento, año 2000, yo me di cuenta del problemón que íbamos a tener, porque si ya a esa altura, en donde era muy caro estar conectado, no todo el mundo tenía computadoras, mucho menos teníamos wifi, había conexión por el teléfono, o sea que nos quedábamos sin el teléfono fijo para poder estar acá, o sea que nadie podía estar todo el día colgado de internet, pero ahí me di cuenta de que se iba a venir el gran problema de la mentira, de la mentira, de la confusión, de la estafa, de los problemas entre las personas. Por supuesto que le dije a Serafín, Serafín, andá donde van los niños, acá no tenés nada que hacer, te puede pasar de todo, es muy feo, bueno, ahí terminé, pero empecé a pensar en este mundo de los niños, la tecnología, el intercambio, el encuentro. A modo de poder ordenar un poquito las cosas, yo soy muy apasionada y me voy por las ramas en estos temas, pero quiero que pensemos, ¿dónde están los chicos? ¿No? ¿A dónde van? ¿Qué es internet para los chicos? ¿Importa tanto que estén todo el día con el teléfono? Esa es la pregunta, ¿tenemos que limitar el tiempo? ¿O además no nos hemos dado cuenta este año que en realidad estuvieron todo el tiempo y van a seguir estando todo el tiempo? Y nosotros también estamos todo el tiempo. Entonces para mí es muy importante, ahora porque estoy trabajando, que estoy con ustedes, esto es algo que es importante, pero también sería importante estar distrayéndome con música, estar buscando algo que me serene, que me concentre, que me acompañe mientras leo, mientras limpio mi casa, o sea que eso también es importante. No es que es importante lo que genera dinero, o lo que es obligatorio, sino que es importante internet en tanto nos distrae, nos nutre, nos da cantidad, un acceso a la cultura importantísimo. Entonces pensemos los chicos, ¿dónde están? Por una parte navegan, navegan en la web más o menos sistemáticamente, con alguna intención, o más al azar. Cuando están navegando en la web, vamos a ver cuáles son los peligros de la navegación en general. Pero también sabemos que están en las redes sociales, y están en las redes sociales a edades en las cuales sabemos perfectamente que no tendrían que estar de ninguna manera en las redes sociales. Y por una parte decimos, bueno, yo al principio decía, bueno, después de los 13, 15, ¿cuándo se le da el celular a los chicos? ¿Y cuándo se tienen que mover solos? ¿Para qué se lo vamos a dar antes? Después cada año me doy cuenta de que bajo un año por la presión social, pero si yo tuviera que decir, digo, lo más tarde posible. Y a las redes sociales, ojalá nunca. Ese sería mi deseo, pero porque veo lo que generan los chicos, ¿no? Pero sabemos que están en las redes sociales y sabemos que juegan en red. Juegan en red según el lugar, el momento, el año, las modas, los lugares donde viven los chicos, algunos juegos más populares y otros juegan a ADA, juegos que son poco populares, pero que son de nicho y algunos adolescentes entran específicamente ahí, ¿no? Entonces vamos a ver en la web en general. En la web en general podemos pensar en ciertos riesgos o ciertos temas que yo los invito para qué los planteo esto, para que podamos pensar cuáles son las mejores estrategias para acompañarlos, no para simplemente quejarnos de todo esto que sabemos que existe. Los chicos ven contenidos en exceso. Contenidos en exceso no es la cantidad, tampoco es que sea excesivamente vinculado a lo sexual, ¿sí? Y yo tampoco hablo jamás en ningún espacio ni desde lo moral ni desde lo religioso. Cada familia, cada escuela, cada uno, cada país es libre o será quien decide en función de qué valores morales o religiosos va a manejar ciertas cuestiones. Pero yo hablo desde el sentido común. Que un chiquito de cuatro años vea cómo se hace explotar a los perros poniéndoles una bengala en la boca es un contenido excesivo. ¿Qué quiero decir? No pueden tramitar esa angustia que genera la muerte, que genera la explosión, que genera la intención de matar, no pueden dejar de verlo porque genera como una sensación de parálisis a veces y no poder reaccionar. Hay cierta curiosidad en relación a ciertos temas cuando los chicos van creciendo, pero me parece que todos estaríamos de acuerdo en pensar que que un niñito de tres, cuatro, cinco años vea a Peppa Pig suicidándose no es sano. No es sano y le abre preguntas para las cuales no está preparado un niño y le abre contenidos que no puede procesar y lo peor del asunto es que cuando los chicos ven este tipo de cosas no lo dicen porque es tal el shock, es tal el impacto que se quedan como mudos y se sienten además culpables por haber visto eso porque saben que está mal y muchas veces los chicos buscan contenidos inapropiados pero muchas otras veces le aparecen le aparecen como vení que te vamos a dar puntos para el Fortnite entra a este link que te vamos a dar vidas que te vamos a dar bailes, pavos o todo el lenguaje de los chicos y las cosas los bienes están preciados por ellos y cuando entran ahí se encuentran con otra cosa y ya insisto no es el tema de la pornografía que es uno de los temas pero es el tema de la violencia la muerte el dolor el sufrimiento como moneda corriente y por qué me preocupa eso porque cuando uno está acostumbrado a ver cómo descuartizan al otro cuando el compañerito al lado está llorando uno no lo registra como lo que es como sufrimiento como dolor como necesidad de acompañamiento y demás se van acostumbrando a lo macabro a lo que da miedo a lo que da asco a todas esas cosas entonces una de las cuestiones que va más allá de las redes y más allá de los juegos es que puedan acceder a todo este tipo de contenidos y a veces es simplemente estar mirando un canal de YouTube y que aparezca como video sugerido uno que es una parodia ¿sí? a mí me viene Pepa Pegg seguramente hay otros mucho más nuevos que Pepa pero en donde los chicos sin querer empiezan a ver aquello que no deberían haber visto cualquiera de nosotros puede pensar seguramente así como pensábamos en nuestras vergüenzas en alguna escena que nos haya marcado de dolor y que preferiríamos no haber visto un accidente un ser querido sufriendo una sensación una situación en la cual uno se quiere o una película uno preferiría no haber visto ciertas escenas después en relación al tiempo claro van a decir yo misma sé no está bueno que un chico se pase todo el día entreteniéndose estudiando lo que fuera cosas buenas no está bueno que todo el día esté con un celular adelante lo ideal sería que los chicos puedan estar jugando al aire libre puedan estar construyendo con materiales nobles contactando con la tierra con la naturaleza cantidad de cosas que sabemos que en pandemia peor pero antes también es imposible mantener un niño hoy con ese nivel de propuestas para que estén fuera de las pantallas entonces están mucho tiempo seguramente están mucho tiempo mucho más tiempo del que a cualquiera de nosotros le parecería que es sensato que estén es más hay cantidad de investigaciones duras en donde se habla de qué cantidad de tiempo los chicos le dedican los grandes le dedicamos pero específicamente los chicos le dedican a las pantallas y las pantallas tienen una limitación que es estas dos dimensiones son geniales yo no soy yo estoy a favor si se tuviera que elegir son geniales bienvenidas sean y lamento y sabemos que no todos tienen acceso y que hay una enorme brecha entre los que pueden acceder y los que no por supuesto que son geniales pero tenemos que conocerlas y tenemos que saber en qué contexto son tan geniales y las edades lo que veníamos hablando a qué edad le doy un teléfono no es la pregunta que suelen hacerme las familias a qué edad le puedo dar una pantalla yo no soy quien para decirlo insisto cuanto más tarde mejor pero también sabemos que son necesarias y que abren una cantidad de puertas enorme después las redes sociales el mayor peligro y el mayor miedo de los papás y de las mamás obviamente tiene que ver con con quién se contacta mi hijo y acá la verdad es que yo creo que al menos en mi experiencia de miles y miles de niños por los cuales he pasado en los talleres antes presenciales y ahora digitales prácticamente a todos los chicos los contactan desconocidos de alguna o de otra manera con mejores o peores intenciones pero para ellos es habitual que les hable gente que ellos no conocen soy amigo del amigo voy al mismo colegio voy a la escuela de tu prima toda esa información obviamente la sacan de las propias redes de los desconocidos de las propias imágenes que suben los chicos que muestran los chicos seguramente en estos dos días de esto se va a hablar entonces ¿qué información damos nosotros como adultos en las redes de nuestros hijos? ¿y cómo nos tratamos los adultos adelante de lo que es la mirada de los chicos? y después los juegos en red ¿con quién jugamos? ¿cómo juegan? ¿a qué tipo de juegos? ¿son los juegos los violentos? mi hermano cuando yo era chica tenía un rifle de aire comprimido y lo usaba para dispararle a los pajaritos para dispararle a las personas la verdad que mi hermano jugaba con soldaditos jugaba a tirar flechas los chicos siempre han jugado perdón y seguirán jugando a juegos que tienen que ver con la destrucción y con la muerte porque es una manera de elaborar ciertas situaciones por lo tanto el Fortnite no es el problema que caigan en una isla ¿sí? en donde tengan que empezar a matar gente ese no es un problema un chico no se va a volver violento porque jugó Fortnite el tema es ¿con quién juega? ¿cuánto juega? si puede jugar otras cosas o no si eso que está jugando le sirve para simbolizar o todo lo contrario si eso a lo cual está jugando le sirve para quedarse más tranquilo o todo lo contrario para ponerse cada vez más inquieto más hiperactivo más intolerante en relación a las edades también una de las cuestiones que podríamos pensar es ¿por qué le damos tantas pantallas? muchas veces porque los chicos se aburren y dicen que están aburridos y nosotros como adultos no toleramos que los chicos se aburran entonces rápidamente le damos algo para que no estén aburridos entonces no pueden pensar no pueden crear o todo esto se ve limitado entiéndanme desde donde lo digo no es que se le anula pero se ve limitado se ve condicionado entonces aquí un panorama en general ¿no? una cosa es la navegación otra cosa son las redes y en las redes podríamos hablar específicamente de aquellas redes que le sugieren a los chicos que hagan cosas que son peligrosas y ahí aparece TikTok aparece como bueno porque es la de ahora no se trata de eliminar TikTok porque si no estuviera TikTok aparecería otra con la misma propuesta que es a ver hasta dónde sos capaz de hacer algo a ver si sos capaz de saltar de una azotea a la otra aunque abajo haya 10 pisos a ver si te animás a tragar un envase entero de ketchup sin respirar o sin tomar agua cosas que los ponen a los niños a los adolescentes en peligro y que ellos sienten que si no hacen si no cumplen con ese desafío son menos que sus pares por lo tanto ahí se abriría como la posibilidad de ser víctima de humillación de destratos de bullying ¿por qué? porque los chicos buscan hacer todo aquello que están haciendo los demás para sentir que encajan para sentir que no son raros que no son un bicho de otro posto y demás entonces hacen esas cosas con el único objetivo de tener un lugar en la mirada de los demás en la mirada de los compañeros sea TikTok sea Instagram o sea la red que sea y vemos en Instagram que los chicos aspiran a tener muchísimos seguidores por lo tanto si yo lo que quiero es tener muchísimos seguidores no me alcanza con los conocidos obviamente que voy a admitir a desconocidos entonces cuando los chicos dicen no yo tengo la privacidad configurada como para que solamente me puedan contactar los que yo sé que son de mi curso los que yo conozco en persona eso es seguramente en el perfil que nos cuentan pero por ahí tienen otro en donde lo que quieren es ser influencers ¿sí? quieren tener muchos seguidores y no sé si ustedes se dan cuenta los que estamos en Instagram es como una serie ¿no? en donde ya se hizo una serie con estos contenidos la gente que tiene muchos seguidores no habla con la que tiene pocos sino hace vivos con la que tiene pocos hace vivos con la que tiene la misma cantidad porque si no el otro tampoco le va a dar mucha bolilla si yo tengo 200 seguidores el que tiene 4.000 no tiene ningún interés en hacer un vivo conmigo pero el que tiene 4.000 va a poder conseguir que el que tiene más o menos 4.000 haga un vivo con él el que tiene 100.000 no lo va a considerar en ese tipo de vínculos estamos cayendo en esa deshumanización del otro estamos cayendo que es mucho más profundo de lo que suena a simple vista porque lo que uno mira yo me doy cuenta desde nuestra red libres de bullying lo que yo me doy cuenta es que no me considera la gente que no puede ganar algo intercambiando algo con nosotros a lo mejor podría ganar algo para su propio saber pero no lo gana para la imagen que tiene en Instagram que es lo que se busca bueno esto en la cabeza de un adolescente hace estragos porque es la etapa en donde construyen su identidad donde se van encontrando buscando sabiendo cuál es su potencia cuál es su dificultad entonces todo esto se ve exacerbado en las redes entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para que los chicos puedan establecer vínculos positivos vínculos sanos si es que se cabe la palabra y para empezar a terminar porque veo Javier que el tiempo se me pasa mucho más rápido de lo que me doy cuenta pero yo creo que las preguntas que tenemos que hacernos tienen que ver con nosotros y yo siempre insisto en eso no miremos tanto a los chicos miremosnos a nosotros porque una frase también sumamente repetida es los chicos hacen lo que nos ven a hacer no lo que le decimos si yo a mi hija le digo ay tenés que ser buena y con los con los extranjeros tenés que ser solidaria empática empática una palabra que se estaba haciendo de sentido atención con esto basta de repetir la palabra empatía como si fuéramos haciendo la lista del supermercado el gran desafío de la empatía es poder ponerme en el lugar del otro sacándome mis propios zapatos ponerme los zapatos del otro pero primero me tengo que sacar los míos sacarme los míos quiere decir sacar todos mis prejuicios mis creencias correrme de ese lugar seguro para entender qué siente y qué piensa ese otro que es totalmente diferente de lo que soy yo porque es muy fácil para mí empatizar con Javier si estamos siempre casi siempre de acuerdo si nos gustan las mismas cosas si pensamos la vida muy parecidos entonces yo empatizo muy fácilmente con lo que dice Javier mi gran problema es empatizar con el que no es como yo entonces para eso yo tengo que hacer un trabajo consciente entonces si yo simplemente repito acá falta empatía falta empatía con el ambiente con los animales con el planeta con la maestra con los gremios con el gobierno no, no es empatía faltan un montón de otras cosas la empatía la tenemos que trabajar desde casa cuando vemos que nuestro hijo está llorando mucho porque no le invitaron a un cumpleaños entonces ahí nosotros en lugar de decir ay dale dejate de hinchar que no es grave podemos poder entender que para un adolescente que no le invitan a un cumpleaños es realmente grave pero no lo vamos a entender desde la identificación porque si yo me identifico no lo voy a poder ayudar yo tengo que empatizar entender que él está muy mal o ella está muy mal porque no lo invitaron al cumpleaños pero que hay cosas para hacer y para salir de ese lugar entonces ¿cómo nos vinculamos nosotros los adultos en internet y fundamentalmente desde lo presencial ¿cómo utilizamos la tecnología? esto que estábamos hablando hasta recién ¿yo expongo a mi familia o no? si yo vengo exponiendo a mi hijo yo ya los tengo grandes pero digamos a mí me ubicaron ellos para mostrarme mis hijos me fueron diciendo mamá dejá de poner mis fotos hace muchos años cuando empezó Facebook yo también estaba con la etiquetadora como un remarcador de precio del supermercado andaba subiendo fotos hasta que ellos mismos me decían pará porque te borro entonces si nosotros venimos exponiendo a los chicos desde antes del nacimiento porque ya subimos las ecografías el resultado del test de embarazo y demás le armamos cuentas en Instagram a los niños ¿no? un delirio porque ahí estamos armándole una huella que ellos no nos pidieron y eso no se va a poder quitar entonces si yo lo vengo exponiendo permanentemente desde que lo desee y resulta que después cuando es puber me va a empezar a preocupar su cuidado de la privacidad estoy en problemas porque llegué tarde yo lo tengo que pensar y a ir construyendo permanentemente entonces ¿cómo expongo a la familia? si estoy permanentemente conectada yo puedo dejar un rato el celular y postergar las respuestas y decir bueno ahora es el fin de semana no voy a estar como una loca con mis redes si logramos desconectar cuando estamos con ellos a mí los nenes me dicen decirle a mi mamá que yo cuando estoy con ella quiero jugar no quiero que me saque fotos estas son las cuestiones que tenemos que pensar para que los vínculos entre los chicos sean positivos y más todavía humanicemos las redes que el otro me importe que el otro sea alguien no un hombre que está ahí para que yo descargue mis impulsos agresivos descargue mi ira y lo vemos en las noticias y lo vemos como la gente comparte fake news o comparte datos del otro se pelea con una amiga y dice todo lo que el otro le dijo la gente tiene discusiones en privado y después las hace públicas como buscando aliados no sé si ustedes lo notan en sus contactos pero es muy común que dos personas tengan un problema y que eso aparezca como si fuera un canal de chimentos aparezca ampliado como para que los demás tomen partido entonces empecemos a humanizar las redes a ver que del otro lado hay alguien y a construir una ética digital además de una huella sana una ética a ver qué está bien y qué está mal y yo no necesito que venga alguien a decirme que cuando voy caminando por la calle no puedo escupir a alguien que viene de frente yo ya lo sé no sé nadie me lo enseñó no me dijeron específicamente no escupas no insultes no pegues no tires basura por la ventana no me lo tuvieron que decir específicamente simplemente que yo pude construir eso en mi cabeza en función de lo que pienso que es el otro y si el otro me importa y si el otro es alguien yo no lo puedo escupir no lo puedo pegar no lo puedo difamar no puedo esparcir rumones no le puedo robar fotos ¿no? entonces si yo quiero vínculos positivos tengo que construir una ética digital en la cual yo me sienta comprometida y me sienta parte por eso esto que Javier vos decías al principio esto lo hacemos entre todos bueno yo creo que la ética en las redes también la tenemos que hacer entre todos y a veces no lo hacemos conscientemente pero lo vamos haciendo así como construimos valores buenos también estamos construyendo disvalores en las redes cuando hablamos de cualquiera cuando mostramos cualquier cosa y demás y que además creo desde mí creo que tiene que estar basada en una ética del cuidado y de la ternura ¿no? de cuidarme a mí y de cuidar al otro con los chicos siempre trabajamos la idea de esto que vas a compartir ¿te daña a vos? no, bárbaro ¿daña a otro? no, bueno entonces subilo pero si alguna de esas preguntas es sí entonces no lo subas aunque te mueras de ganas aunque con eso te vas a conseguir un montón de seguidores hacerlo por el otro y para terminar fundamentalmente que las redes no sean usadas como calmantes y mucho menos en soledad cuando yo veo que a los bebés para que coman le ponen los dibujitos adelante con un celular me dan hasta ganas de llorar ¿no? porque prefiero que el nene no quiera comer se enoje tira el plato y yo tenga que decirle ¿qué te pasa hijito mío que no querés comer? antes que ponerle una pantalla y meterle en la boca cualquier cosa que ni el propio niño registra con que se está alimentando y no distingue sabores y no distingue texturas y fundamentalmente no se conecta ni con su cuidadora ni con su mamá ni con su papá ni con nadie que en ese momento esté a su cuidado así que esto es me parece el cierre que mejor puedo hacer en este poco tiempo y con con mucho agradecimiento por la organización y por convocarme y invitarme siempre voy a estar dispuesta y si hay que hacer algún cambio por supuesto si está en mis manos lo vamos a poder hacer así que muchísimas gracias Javier y a todos y si tienen preguntas o cosas me pueden seguir también en las redes y pueden tomar de de las redes también nosotros ofrecemos muchos recursos para disparar debate para que se pueda hablar en casa para que se pueda hablar en la escuela para que hasta no puedan no estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos pero por lo menos haya funcionado como disparador para pensar así que ahí los espero muchísimas gracias